Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Aquellos que estaban esperando esta comparación de titanes. Hasbro por un lado, Takara por el otro. Cada uno con sus características muy propias. Y ambos, ambos dos, ambos tienen sus méritos. Este por un lado está apegado a los colores de la figura G1. Y este por el otro lado está apegado a la caricatura. Principales diferencias. Pues la cara, amigos, esto es claramente una ventaja muy por delante de Hasbro. Ya que Hasbro decidió no cambiarle la cabeza a Computron. Y es que también ellos manejaron este diseño para la caricatura. O bueno, la animación que sacaron para YouTube de la mano con Anima, iba a decir, con Machinima. Además de que pues trae a Scrunch, lo cual a mí no me, no me, ni me viene ni me va. Y algo que yo creo que nivela la calidad o bueno, no la calidad, sino lo nivela, digamos, en cuanto a lo que el fan exige, pues son las piernas, los pies, perdón. Y las manos. En cambio, Takara, pues decidió utilizar el mismo sistema de manos y pies. Pero hubo una pequeña diferencia en cuanto a... Y creo que ya la mencione. No recuerdo si la mencione. Este molde es nuevo. No es igual a los demás. Creo que se... No recuerdo si este también es nuevo. Pero este es completamente nuevo. Y es un poquito más largo que los demás. Así que en algún momento puede verse como un pie más largo, ¿no? No así, una mano más larga, no se ve como tal. Algo que debo mencionar es que mi computrón de Takara salió con esta articulación de la ingle y esta no tanto. Algo flojas. A Alberto Ortiz le salió el de Hasbro, le salió flojas de aquí. O sea que, por lo visto, es un problema no del molde, sino del armado. Porque ya estuve revisando cuál es el problema. Y parece ser que los pernos que sostienen estas piezas no los metieron hasta el fondo, digámoslo así. Entonces quedaron flojas. ¿Cómo resolví este detalle? Porque al principio se iba hacia adelante, de aquí precisamente. Bueno, pues utilicé un hilo, sí, utilicé un hilo de nylon. Y digo de nylon, sería mejor usar uno de nylon y no uno de algodón. Para que al momento de estarlo enredando en la articulación tengan ustedes chance de jalar. Y hacer presión adentro del mismo hilo para que se expanda por dentro y pueda sostener un poco más la articulación. Si quieren ver el tip, les voy a dejar ahí abajo la manera en cómo lo hice con otra figura. Y pues ustedes van a poder hacer lo mismo en piezas de este tipo. Que no hay manera prácticamente de sacar el perno, como lo hice precisamente con este Waspinator. Que no hay manera de arreglarlo sin dañar la figura. De esta manera pues es sencillo, no alteran la figura, no le meten ningún tipo de pegamento. Y queda bastante bien. Voy a dejar la cámara aquí fija un momento. Y pues vamos a checar el dato con computrón de Takara. Ahí lo podemos ver. Muy hermoso este cuate. Podemos abrir aquí sus piernas para intentar hacer alguna pose cautivadora. No tanto, ¿no? Algo que me sirvió mucho fue haber impreso en... Y ya les había enseñado estas articulaciones. Vamos a ver si puedo hacer... Ándale con la luz. Aquí ya se las había enseñado. Son unos aditamentos de Shapeways. Que se sobreponen encima del pie. Y tienen un ball joint. El cual deja... O permite... Tener la articulación en el pie. Y usar las mismas sin tener... Que comprar los aditamentos de... De... Perfect Effect. O... Querer comprar el de Hasbro, ¿no? La verdad es que están bastante bien y... Tengo pensado utilizar más de ellos. Para las demás figuras. Bueno, pues ahí está básicamente... Los colores rojos para Afterburner. Para este Nosecon, pues nada que ver con el de Hasbro. Y pues amigos, si lo dejaron pasar, no esperen más a que siga subiendo el dólar. Háganse de este cuate. Aunque el de Hasbro, ya lo he mencionado, está bastante bien. Creo que cumple con las expectativas de nosotros, los geuneros. Pero este cuate... Está muy hermoso, la verdad. No lo dejen pasar de nuevo. Consíganselo. Hagan lo que puedan por él. Y... Este... Van a ver que no se van a arrepentir. Bueno. El de Hasbro... Con el de Hasbro tampoco se van a arrepentir. De eso sí estoy seguro. Ya que lo tengan en mano, van a decir. Esto está muy bien. No necesito el Takara. O lo puedo comprar después. Pero lo que es este cuate... Mis respetos, ¿no? Bueno. Ahora sí, ya. Alergan demasiado de esto. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Yo soy Truper. Y este fue... Este... Este fue Computron de United Warriors. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil